Sabes te amo tanto Los recuerdos me invaden, me cuesta mucho sin tu calor Debes regresar porque te quiero cerca de mi Porque tu eres mi único sueño Sin tus besos me vuelvo loco Extraño escuchar tu voz mi amor Quisiera que tu estés aquí por siempre Y mi corazón sé que brillará Cantará mi alma dentro De mi vida, de mi amor Este es mi sueño Nunca dejarte ir Estar contigo Contarnos todo y más Las cosas más lindas que siento Solo tú me das Cuando te beso late mi corazón Aún más Aún más Aún más Ahora que estoy contigo me gustaría no dejarte ir El mundo darte para ti Y regalarte todo mi amor Nadie en esta vida podrá robarnos la felicidad Esta historia es Esta historia es La más hermosa y sin final Es un verdadero sueño Es un verdadero sueño Que me despierta por las noches Al sentir tus besos de mi amor Al sentir tus besos corazón Contarnos todo mi amor Contarnos todo y más Las cosas más lindas que siento Solo tú me das Cuando te beso late mi corazón Las cosas más lindas que siento Solo tú me das Solo tú me das Solo tú me das Cuando te beso late mi corazón Me das ¡Oh, oh, 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 oh Gracias por ver el video.